¿Qué tal amigos de Estrellas de RIM? Buenas tardes, bueno ya de buenas noches aquí en la CDMX, y bueno Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes Eduardo Reyes Ruiz, felicidades, feliz día del padre, y buenas noches también a nuestra estelarísima invitada Xochitl Jamada. Hola, buenas noches, muchas felicidades antes que nada. Gracias. Pues comenzamos Ernesto. ¿Qué pasó Reyes? ¿Te me quedaste así como que en stand-by? Es que cambié la página y me saqué de onda, es que voy a compartir para los grupos, para entonces este... Señora, usted viene de una dinastía, bueno ya del señor Gran Jamada, ¿cómo es la infancia de la hija de un luchador? Ah, bueno pues, mi infancia fue muy bonita la verdad, casi siempre en las funciones que eran cerca, por ejemplo el toreo, cuernabaca, todas esas funciones siempre nos llevaba mi papá, y casi siempre pues andábamos ahí jugando en las arenas. Y no fue de repente el hilo, y este, y esa mezcla de culturas, su papá japonés, su mamá mexicana, es algo que no es tan común, o es... No, 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 pues no, no es muy común, pero pues cuando creces así pues te acostumbras, ¿no? Y siempre llegaban a la casa compañeros luchadores de mi papá japoneses, o a veces amigos, reporteros y japoneses, y creces así, se te hace normal. Ahora, ¿cómo comienzas? Pues me imagino que creces, vives de lucha libre, creces viendo a tu señor padre, pero ¿cómo fue decidir comenzar a entrenar lucha libre? Bueno, mira, como dices, creces, desayunas, comes y cenas lucha libre prácticamente, ¿no? Y yo empecé porque cada que íbamos al toreo, regularmente cada ocho días, recuerdo que llegó, bueno, al principio veían lo que es a Lola, a Rosy, a la Pantera, y todas ellas pues se llevaban muy bien con mi mamá, se siguen llevando muy bien con mi mamá, y yo las veía y decía, ¡ay, qué padre! Pero cuando llegan las japonesas, que es Chigusa y Atsuka y Jaguar Yokota, ahí fue donde dije, ¡guau! Dije, pues me llamó más la atención todavía, y empiezo a entrenar a escondidas de mi papá, porque para esto yo ya, mi papá ya estaba en pláticas con gente de la televisión en Japón para que yo fuera a ser modelo. Entonces, pues nada, la niña ya estaba entrenando lucha libre con Shadito Cruz, primero, y después entrené con Blue Panther. Y el señor, el señor Jamada, ¿no le entrenó también? Bueno, ya después, cuando yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? No, no quiero ir a la televisión, yo quiero ir a luchar. Ya le dije que ya estaba entrenando, porque ya casi se acercaba la fecha en que yo me fuera de modelo. Y le dije, no, yo no quiero ir de modelo, yo quiero ir a luchar. Entonces, pues ya cambió todo, y precisamente en ese tiempo iba a empezar, se iba a inaugurar una empresa, la segunda empresa más importante femenil allá en Japón, y pues ya me metió mi papá ahí y se tuvo que ir conmigo. Entonces, ya cuando llegamos allá a Japón, sí, ya empecé a entrenar con él también. Entonces, usted prácticamente debutó en Japón. Sí, yo debuté allá. ¿A qué edad? A los 16 años. A los 16 años, bien jovencita. Sí. Pero ya es común, ¿no?, que las chicas debuten jóvenes. Sí, 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 es común. Ahorita ya, conforme ha pasado el tiempo, ya hay muchachas que ya empiezan a veces un poquito más grandes. ¿Y qué tal le fue en esas primeras, en esas primeras luchas ahí en Japón? No, dejan las luchas, el entrenamiento, y con mi papá, yo decía, ay, ¿por qué? Que si recuerden que soy su hija, pero no, era más duro, era más duro conmigo. Ahora ya, pues, con el paso del tiempo lo entiendes y dices, bueno, tenía que ser así, porque si no iban a notar que había preferencias. Y, este, y no, era más duro conmigo. Ahora, ¿recuerdas tu debut en la lucha libre? ¿Cómo fue? ¿Contra quién fue? Sí, fue un, si mal no recuerdo, un 5 de septiembre del 86, y fue contra Jackie Sato, que fue también una de mis maestras. Ella, ella en paz descanse. Ella, antes de lo que fue Shigusa y Atsuka, que eran unas superestrellas, primero fue Jackie Sato y su pareja, que no recuerdo cómo se llamaban, y ellas también eran, este, pues, unas superestrellas en ese tiempo. También cantaban y todo eso. Y, este, sí, Jackie Sato fue una de mis maestras también, junto con Kanduri, Shinobu, y, este, y de bote en contra de ella. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues, pienso que bien. Para haber sido principiante, la primera lucha, pienso que bien. ¿Y por cuánto tiempo estuvo allá en Japón, luchando y perfeccionando el estilo? Yo estuve desde los 16, casi hasta los, hasta los 20. ¿De 4 años? No, a los 19, creo. ¿Y qué, qué cúmulo de, de experiencia adquirió? Pues, básicamente lo que era pura lucha japonesa, porque cuando llegué a México era un estilo totalmente diferente y yo lo desconocía, pero sí, este, me empezó a, a, a tocar luchar mucho con, para esto, Esther Moreno se vino antes que yo, porque nos fuimos casi juntas, ella y yo. Ahora, sea lo mucho aquí en México, que, pues, la misoginia está todo lo que da aquí en México, pero era, era en Japón igual o, o hay más respeto, o había más respeto. Lo que pasa es que son empresas únicamente de mujeres, entonces no batallas en esa cuestión. Entonces, pero aquí en México sí se sufre. Sí, 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 pero al principio, y, y bueno, ya cuando yo llegué no me tocaron, es que todo eso es, eh, problemática de que los, los compañeros, este, se portaban mal con algunas compañeras y todo de lo que platicaban ellas y uno se enteraba, ¿verdad? Pero yo ya no sufrí tanto de eso. Sí, de repente que, que sí entraban y, y, y este, no sé si lo hacían adrede o se les olvidaba que estábamos ahí y, y a veces, pues, no se tapaban o algo y uno nada más se volcaba y hacía como que, pues. Ahora, ¿cuáles eran las exigencias de tu señor padre? Porque me imagino que él venía de una enseñanza, que los japoneses es muy famoso por ser muy severa, ¿no? Sí, bastante, bastante. Mi papá siempre me dijo, tienes que echarle muchas ganas porque, este, tienes mi apellido, pero yo no voy a subir a luchar por ti. Tú eres la que tienes que hacer tu nombre. Cuando regresa a México, entra directamente al Toreo de Cuatro Caminos, a Lucha Libre Internacional. Sí, sí, sí. Y en ese momento, Lucha Libre Internacional tenía una baraja femenil muy fuerte, muy fuerte. Le toca a usted, en los tiempos de, me imagino que de la Monster, de Vicky Williams. No, de Vicky Williams, no, ya no. Pero me tocó, me tocó, la Monster inclusive me tocó en Japón. Cuando ella iba de gira para allá, este, me tocaba ya luchar con ella en Japón. Cuando regreso a México, pues, me tocó con Estela Molina, con Lola, con Rosy, con Marina Rey, pues, con todas las grandes de ese tiempo. No, y enfrentarlas, me imagino que, pues, traes un apellido y, pues, te quieren probar a ver qué traes, ¿no? Pesaba, pesaba, pesaba en ese tiempo, este, enfrentarlas. Aparte, no, no eran unas luchadoras, Lalo, como las luchadoras que ves hoy. Hoy, hoy en día, el aficionado se ha cargado mucho hacia el aspecto físico de la luchadora. En ese tiempo era mucha exigencia del desempeño sobre el ring. Las rudas eran de verdad rudas. Las técnicas, antes de que, por su gracia femenina, era por su talento, como destacaban. Entonces, las rudas les pegaban a llenar, ¿eh? Les daban hasta para llevar. Sí. Pues, puede constatar todo eso. Este, Reina Gallego, Suleima, gente de... Aparte de las que ella mencionó, y ella, pues, puede decirnos de viva voz, ¿cómo bajaba después de una lucha con estas personas, con estas grandes luchadoras? Bajaba, pues, cansada, bajaba, este, golpeada, pero bajaba muy contenta porque cada enfrentamiento con ellas, que todas para mí eran, y siguen siendo unas supermaestras, les aprendía algo. Y eso te va sirviendo a lo largo del tiempo. Aparte, pues, usted mencionó, Estela Molina, antes de que viniera el boom de Lola González y que práctica... O sea, Lola González, a raíz de sus enfrentamientos con Vicky Williams, como que va ejerciendo, como la... Va emergiendo, perdón, como la número uno en el ramo femenil dentro de Lucha Libre Internacional. Y todas, la Pantera Sureña, Rossi, todas le querían pagar a Lola. Pero antes de ella, Estela Molina era muy dominante. Estela Molina fue campeona antes de Vicky y antes que Lola González. Entonces, y ellas todavía tenían mucha hambre y usted era muy jovencita. Sí. Sí, sí, sí. Y la verdad, me gustaba mucho luchar con Estela también porque... ¡Ay, cómo pegaba! Daba unos buenos raquetazos. Y yo ya estaba acostumbrada en Japón a pegar muy fuerte. Entonces, pues, mi papá siempre me decía, como te los den, regrésalos. No importa. Y pues me acostumbré en Japón igual. Y cada que luchaba con ella, dice mi mamá que le decía a Estela, me gusta luchar con esta chamaca, dice, porque bien que le entra. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Brandon Giovanni, muchas gracias. Ángel Santiago Pérez, un saludo. Idalia Torres, saludos. Abril Valencia, también un saludo. Ángel, que le gusta la lucha triple A, qué bueno. Ángel Santiago, Jorge Osorio, un saludo. Ernesto, que si puedes mandar un saludo, mira. Un saludo, Ernesto. Un saludo a Luis Sánchez. Dice, y Bernardo Gémez, que si ya te retiraste. Ya, 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 ya tiene, pues ya bastantito. La última vez que luché fue hace como, yo creo como cinco años, que de repente le habló un promotor a mi marido y le dijo que si estábamos disponibles. Y yo tenía ya como cinco más que no luchaba. Y me dice, pues ya, ya estamos programados para ir a Dallas. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, hombre, viene Lady. No hay problema, hombre. Y dije, mira, me arregló esa función. Y yo tenía ya, sí, como cinco años que no me paraba en un ring. Entonces, regresando al tema de tu historia. ¿Debutas en Japón? ¿Cuánto tiempo duras ahí? Y cuando llegas a México, ¿con qué empresa es la que llegas? Con lucha libre internacional. Sí, y ya llegué cuando tenía como 19 años. Sí, estuve como cuatro años en Japón. No, y llegas a una etapa importante de lucha libre internacional donde había unas figuras impresionantes. Sí, sí, la verdad, sí. Y eso me sirvió yo creo que mucho porque, como te digo, aprendes porque aprendes. Nos pregunta aquí Aldo Vázquez, ¿quién pegaba más recio, Bull Macano o Akira Jokuto? Akira. Y Jorge Osorio, se le extraña a la señora Xochitl. Gracias, gracias. ¿Cómo defines tu paso por lucha libre internacional? ¿Cuál es tu palmarés? ¿Qué es lo que más recuerdas? De lucha libre internacional, lo que más recuerdo es que prácticamente después mi papá regresa de Japón y nos tocaba luchar también casi en los mismos lugares. Y eso me gustaba mucho, andar con mi papá. ¿Qué tal era luchar con la Monster contra todo ese peso, toda esa fuerza? Híjole, pues era duro, era duro trabajar con ella, pero también, como te digo, les aprendes mucho. Bull Macano también, ¿no? Bastante. Sí, sí, a Bull Macano, a ella le gané el cinturón del Consejo Mundial, vaya, el Mundial del Consejo. Ahora termina el paso de lucha libre internacional y pasas a la empresa mexicana o ya era Consejo. No, era Consejo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves ese paso? También lo gocé bastante porque también habían bastantes compañeras en ese tiempo, estaba, y luego a todas las que traían de Japón, pues me tocaba enfrentarlas a mí. No, y ahí te haces campeona, ¿no? Sí, es lo que te digo con Bull Macano. Se hace primero la eliminatoria y lucha Lola y Bull, y Bull se queda con el campeonato y luego se lo gano yo a Bull. ¿Qué etapa fue más bonita, Lucha Libre Internacional o el Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, cada una tiene lo suyo, cada etapa, la verdad. Lo que sí disfruté también mucho en el Consejo fueron, pues, muchos viajes. Andar con todas las compañeras porque nos tocaban irnos de gira hasta una semana, quince días y regresar y cambiar cosas y otra vez vamos para otro lado. ¿Cuánto tiempo hubo esa etapa del Consejo Mundial? Ah, hasta que, bueno, cuando empezó la lucha a ir para abajo, no sé si recuerden que yo dije, no, yo no me quería ir a AAA, inclusive esta Néftar y me decía, vámonos, vámonos, y yo, no, no, no. Ella ya se iba para AAA. Y yo le decía, no, no, me quedo otro rato, pero ya los cheques ya salían muy bajitos. Y yo decía, híjole, ¿cómo le hago? Yo creo que sí me voy a ir. Y me fui un tiempo a Japón y regresé y ya entré a AAA. En lucha libre internacional, cuando eran luchas de campeonato o a veces de apuestas, se les daban buenos turnos en la cartelera a las luchadoras. Eso difícilmente llegó a ver en el Consejo, hasta la fecha es un poco difícil verlas en buenos lugares. Entonces, ¿a qué cree usted que se puede hacer eso? A veces las luchadoras dan mejores luchas incluso que los caballeros. Les pasa lo que a los minis, ¿no? El reconocimiento a veces no es el que debiera ser. ¿Usted qué cree eso? Pues es básicamente como siempre lo han llamado ellos, ¿no? Porque son la seria y estable y pues a cada quien le dan su lugar. Pero quiero que sepas que cuando la función de la empresa, del Consejo, cuando le gané el campeonato a Bull, fuimos en una lucha semifinal. No, fíjate, y es, bueno, ¿para qué figuras había de la lucha libre femenil en ese tiempo? Bueno, acá no sé, es una leyenda de la lucha libre, no solamente en su país, sino también en México. Llegas a AAA, dices que no querías llegar, ¿por qué? Pues porque se iban todas para allá, ¿no? Era como que un futuro muy incierto. Ya después dije, tenía mucha comunicación con Neftali, porque siempre me llevé, y me sigo llevando muy bien con ella. Y me decía, vente, vente, que está muy bien, ahorita todos estamos ganando y todo. Pero, no sé, se me hacía como que todavía no era el momento. Llega a AAA y ¿cómo la reciben en AAA? Ya para esto, cuando yo entré al consejo, yo entré por Antonio Peña, al consejo. Y cuando llego a AAA, me ve Antonio Peña y me dice, ¿desde cuándo te estaba esperando? Y dije, pues ya estoy aquí. ¿Y el recibimiento de las compañeras, el recibimiento, ese tipo de cosas, era gira constante, no es como el consejo que hay en la salida? Sí, al principio, bueno, con las compañeras siempre, yo nunca tuve ningún problema con nadie. Y en cuanto a las luchas, todo muy bien. Llegué a AAA y me fui un tiempo a Japón. Y estuve allá, no sé, yo creo como unos seis meses y regresé a AAA otra vez. Y pues sí, nos tocaban giras, pero no como en el consejo. Eran un poco más cortas. Ya sabes, ya sabes, este, Domingo, Monterrey y el doblete, y luego Lunes, Laredo, Martes, Matamoros, y así, otra vez regresa. Pero, no sé, pero yo, conforme pasa el tiempo, pues esa etapa de AAA, como que hubo mucho compañerismo, ¿no? Porque a pesar de los años, pues se siguen llevando todos bien. Sí, sí, la verdad es que sí, y luchábamos también bastante, o sea, no sé si recuerdan en esos tiempos, cuando se dio lo de las brujas y todo eso, luchábamos mucho, mucho. Había veces en que decíamos, no, ya no, ya no nos den trabajo, pero cuando no nos daban, ahí estábamos todas. ¿Qué pasó? Ahora, después de haber estado en las tres empresas, que poca gente hay que pueda presumir de haber estado en las tres, realmente, ya no quedan muchos, ¿no? No, no hubo muchos deportistas. ¿Cuál define usted cómo fue la transición de los estilos de lucha libre, de estar en lucha libre internacional, Consejo Mundial de Lucha Libre, y no AAA? Porque a pesar de que muchas de ustedes eran las mismas, los estilos de lucha no son los mismos. Bueno, lucha libre internacional, yo llegué sin saber lo que era la lucha libre mexicana. Yo, este, fui aprendiendo al paso del tiempo con todas las maestras que me enseñaron a mí cómo, este, pues medir un ring y cómo hablarle a la gente, porque en Japón también no se acostumbra a nada de eso. En el consejo, pues también, porque era técnica, pero ya cuando llego a AAA, llego primero de técnica y después ya me paso al bando rudo y eso lo disfruté mucho. Era otra etapa en mi carrera que yo no sabía que podía hacerla y lo disfruté mucho. Y fíjate que esa etapa de ruda en AAA me gustaba porque te veías diferente al consejo y a lucha libre internacional, como que lo disfrutabas, se les veía en sus caras la complicidad que tenían. Sí, 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 en realidad, sí, por eso te digo, lo disfruté mucho. En cada una de las empresas disfruté bastante, pero sí, ya lo último en AAA, siendo ruda, como que decía, guau, esto está mejor. Muchas gracias a la gente que nos sigue viendo desde Argentina. Aldo Vázquez pregunta, ¿quién pegaba más recio? Eso ya lo habíamos dicho. Aguas Calientes, fan de tu canal, en memoración eterna a la bella dinastía amada. Y a Xochitl Amada. Y dice Artur Boy, buenas noches, gran entrevista con una emblemática en la época de los noventas, lástima de su retiro. Ojalá regreses, una temporada, unas fechas de despedida. No, pues, estaría bien, pero ya ahorita, a estas alturas, yo creo que ahí me quedo en el ring. Alfredo Gómez Hernández, Mr. Reyes y Ernesta, Felicia del Padre, muchas gracias. Aldo nos pregunta, ¿quién fue tu rival japonesa más difícil? Nakano, Akira, Mariko o Mima. Más difícil, Akira. A pesar de que Bull es una leyenda, como tú lo acabas de mencionar, pero Akira también. Akira también tenía lo suyo y era, creo que más dura que Nakano. Nos pregunta Gerardo Romero, ¿dónde aprendiste más logísticamente, hablando independiente o en la empresa mexicana? Yo creo que en los dos, en los dos lugares, porque en el circuito independiente era donde estaban todas las maestras, todas las que tenían ya mucha lona recorrida. Artur Boy, saludos a Reyes, felicidades, sigan las otras entrevistas, muchas gracias a Cozumel. ¿Cuántos títulos consiguió Xochitl Jamada? Pues fui la primer campeona mundial del consejo mexicana y la primer reina de reinas en el triple A. Ok. Gerardo Romero, ¿mejor rival independiente y mejor rival en la empresa mexicana? Mejor rival independiente, este, Neftali, y en el consejo, pues, habían varias, aparte de las japonesas que siempre llegaban y nos tocaban a Lady y a mí, que en ese tiempo las dos estábamos jóvenes y empezábamos en el consejo, aparte de las japonesas, yo creo que las diabólicas. Sí, y dale a Torres Loredo, saludos desde Monterrey, eres una verdadera leyenda de la lucha libre mundial. Gracias. ¿Qué tan difícil es ser luchadora y madre? Pues, yo creo que cada cosa lo llevas aparte, ¿no? Yo creo que es como cualquier madre que es profesionista. Pero hablando de las hijas, de todo eso. Oh, en eso sí, en eso sí es difícil, este, dejar a tus hijos, ay, te parte el corazón y muchas veces te lo tienes que hacer y, pero sí, sí es difícil. Ahora, ¿luchaste alguna vez? Me imagino que sí, junto a tu señor padre. Sí, en Japón luchamos luchas mixtas que decían que se innovó en AAA, pero no, yo recuerdo que todavía yo no estaba en AAA, estaba en el consejo, precisamente traía el campeonato mundial del consejo y hacíamos luchas mixtas en Japón. ¿Y qué tal era luchar con tu señor padre? ¿Qué te decía? Fíjate que ya en ese tiempo ya no, ya no me decía nada. Me decía más cuando estábamos en el circuito independiente. Oye, ¿y en contra? Jamás. No, en contra no, no, nunca me tocó. Sí, ah, sí, sí es cierto. Ya te estás soplando. Sí, ahí está, ya se me había olvidado. Sí, en contra sí nos tocó a mi marido y a mí, este, contra mi papá y mi hermana, en una lucha en, en donde, en donde nació mi papá, en Maybach y en Guiño. Bueno, fíjate. Ahora, sí, sí tiene usted bien dimensionado lo que fue Gran Amada. Claro, por supuesto. O sea, yo siempre he dicho una cosa, en el toreo sí había muchas estrellas y todo, pero había solo tres luchadores que eran pequeñitos y se daban con los que fueran. Villano III, Fishman y Gran Jamada, nada más. No, y otro más, o sea, que ya llegó después, que era superastro. Sí. No, sí, yo claro que, por supuesto, yo sé que mi papá es y va a seguir siendo una gran leyenda y, y antes que nada, también le mando un saludote a mi papá. Feliz, feliz día del padre, papacito chulo. Y este. Inclusive, aquí en Naucalpan, perdón, aquí en Naucalpan le iban a hacer un homenaje en el Festival de la Máscara. Sí, pero se cruzó todo esto del COVID, sí, yo no sé, ya, ya sabía de ese homenaje también y, y este, yo sé que mi papá tiene su, su lugar, pero bien ganado. No por, no por nada, fue como diez años consecutivos el mejor luchador extranjero. Sí, porque Ernesto, esa vez que fue gran amada a la arena de Naucalpan, como que no le gustan mucho las fotos y se tuvo que meter porque dijo, aquí no me dejan estar, porque toda la gente le pedía fotos y es padre que a pesar de los años la gente lo tenga bien presente. Sí, ese día que vi, me, me mandó mi hermana ese video, me puse yo, llor y llor. Sí, lo que pasa es que, no te creas, para las leyendas, pues como que ya cuando van a las arenas quieren que les dé su espacio, recuerda que eso nos decía Herodes de su papá, que en paz descanse, y a mí me pasó lo mismo con Sangre Chicana. O sea, llegó un día a la arena y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estar allá donde nadie me vea, donde nadie me moleste, yo vengo a ver las luchas, vengo a divertirme. Sí. Es comprensible. No, y mi papá parte que siempre fue así, de que no le gustaba, no sé si a lo mejor y por pena o, y ahorita ya mayor, tú sabes que también ya la gente mayor como que no aguanta mucho el bullicio y todo esto. Pero en general, ¿tu carrera cómo la definirías? La definiría como exitosa, la verdad. Estoy, estoy muy, muy, este, satisfecha con todo lo que hice. Y otra pregunta, todas las luchadoras de tu generación, la mayoría, siguen activos. Me imagino que tú tuviste que sacrificar en algún momento a la familia, o lo luchístico, o tu bienestar, como nos platicaba tu marido, pues por una mejor vida, ¿no? Y dejarlo luchístico de lado. Sí, fue con todo el dolor de mi corazón, créeme, pero yo le decía a mi marido, ¿sabes qué? La situación aquí en México se está poniendo muy difícil. Nosotros teníamos pensado o irnos a Japón o venirnos para acá, para Estados Unidos. Pero pues dijimos en Japón, nada más con mi papá como que, y mi hermana en ese tiempo dijimos, no, y está más, más dura la vida allá. Entonces, este, pues de este lado está toda la familia de mi mamá, y este, y dijimos, no, vamos para allá. Y sí, sí me pesó bastante, pero, pues ya cuando tienes hijos, dices, les tengo que dar otra vida a mis hijos. Y ya vimos por ahí que ya tiene usted un hijo platicando, vale todo, este, MDA. Sí, desafortunadamente, para mí, que son unos nervios cada que pelea, ay, no, no, no. Y sí, pues ahí anda echándole ganas también. Tú que conoces todas las escuelas de la lucha libre, ¿cuál dirías que es la diferencia entre la mexicana, la japonesa y, pues, la estadounidense, ¿no? Que son las mejores. Bueno, bueno, para mí, no es que demerite la lucha libre mexicana, pero para mí la primera, en cuanto a que es muy fuerte, es la japonesa. Después la mexicana y al último la americana, la verdad. De hecho, podríamos decir que la lucha mexicana femenil, sobre todo, cada vez se contamina más de la lucha americana, ¿no? Sí, sí. Y al principio, al principio estaba como que al parejo de la lucha japonesa, la mexicana. ¿O será que en esos tiempos venían muchas japonesas y las mexicanas que estaban también, pues, le echaban todo? Y, pues, salían unas funciones, unas luchas muy buenas. Pero ya después ya ves que dejaron de venir muchas luchadoras japonesas y ya. Sí, porque de repente, no sé si concuerdas conmigo, pero de repente tenía su estilo la lucha libre mexicana y con el tiempo lo ha ido perdiendo para adaptar formatos de otro lado. Sí, sí, sí. Definitivo. Y con tanta escuela que tienen ustedes, tanto usted como su esposo, con tantos conocimientos, ¿no les ha dado por dejarles esos conocimientos a más gente allá donde están, de ser instructores, de lucha libre, con tanto conocimiento que tienen? Bueno, pues, pues, mira, sí nos gustaría, pero desafortunadamente aquí no se nos valora como tal, ¿eh? No, aquí somos unos más de todos los del montón que hay aquí. Entonces, donde vives no hay tanto, si hay arena, me imagino, hay lucha libre. No, no arenas, básicamente hay lugares donde se hacen funciones, pero la gente aquí es muy celosa, muy, no te dejan, o sea, ellos creen que ellos son los únicos. Entonces, para tener problemas, dices, si no los tuve cuando era una figura, pues, ahorita ya no. Ahora, del lado de tu hermana, ¿luchaste en temporada con ella? Sí, 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 me tocó luchar con ella cuando estuve en Arshon, que me llamaron para que estuviera ya una temporada, y sí, me tocó luchar con ella por allá. ¿Cuál considera usted que haya sido su mayor logro dentro de la lucha libre? ¿O su mejor momento? Pues, en cada etapa de que tuve los campeonatos, esos eran, y bueno, y también estando en lucha libre internacional, porque me dieron varios premios, como la mejor luchadora, la novata, y, pero cada momento de mi vida, la verdad, yo lo, 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 este, lo llevo con, con mucho orgullo, porque pisé buenos, buenos lugares, y, y me enfrenté a grandes leyendas. Ahora llegó un momento en tu carrera, cuando comenzaste, pues, obvio, el apellido te respaldaba, pero yo creo que pensaste en algún momento, dijiste, pues, ya no me respalda tanto, ya me tengo que aplicar, porque ya va por mí, voy, voy sola. Fíjate que nunca lo pensé, porque, eh, te lo digo, porque mi papá, prácticamente, desde que yo empecé, fue lo que él me dijo, le tienes que echar ganas, porque yo no voy a subir a luchar por ti, entonces, tú solita tienes que salir, entonces, cada, cada lugar donde yo me presentaba, era lo que, lo que pensaba siempre. Nos pregunta, dice, ah, pues, ya me están comentando, Mr. Yo, Mercado, sí hay, pero se creen más que uno. Este. Sergio López, saludos a Xochitl Amada, nos pregunta. Salud. ¿Quién fue tu mejor rival en Japón y tu mejor rival en México? Eso ya lo contestó. Jorge Osorio, AAA o Consejo General de Lucha Libre, ¿cuál se le hace mejor en la actualidad? ¿Mejor? ¿En cuanto a Lucha Libre Femenil? Sí, creo que sí. Pues, yo creo que el Consejo. Sí, yo te pienso lo mismo, ¿no? Yo creo, pero, ¿por qué? Nos comentabas el ratito, Ernesto, y me gustaría que ampliaras eso. ¿Por qué en la Lucha Libre Femenil no se le ha dado el lugar que merece? Porque de repente le dan su lugar, pero porque las nuevas tendencias, políticamente correcto, y bla, bla, bla. Pero por merecimientos, hace años deberían estar de estar capitales. Sí, sí, la verdad, sí. Porque ahorita, pues, como dices, hay, y en el Consejo hay luchadoras muy buenas que deberían de tener un mejor lugar. Pero me imagino que ha de ser como, han de pensar que es como en los tiempos del toreo, que ahí no había que una primera, una segunda. No, ahí todo el evento, todo el programa, eran luchas, todas estrellas. Entonces, me imagino que esa ha de ser su manera de pensar en el Consejo. Ya en AAA, pues, no tengo idea por qué no hagan, pues, algo así, que les den un mejor lugar a las compañeras. Ahora, tocando el tema del nombre, ¿no? Yo creo, y a usted me desmentirá, si me equivoco, que como juniors, tienen un crédito como en un videojuego, tienen unas cuantas vidas, ¿no? Si se queman esas vidas y con calidad no respaldan su trabajo, pues, se les acaba ese crédito, ¿no? Sí. Ahora, Sochil, es difícil trabajar entre hombres en un deporte que, pues, prácticamente está dominado por... ¿Por los hombres? Por los hombres. ¿Trabajar en contra de ellos? No, 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 en un conjunto, en una función. En conjunto. ¿Compartir viajes? Yo creo que ya en la actualidad no, ya en la actualidad no. Se me hace que en los tiempos de que empezaba Rossi, que empezaba Lola, ahí sí era más difícil. Sí, pero en la actualidad no. Porque veníamos de una... Hablábamos hace días, Ernesto, de la prohibición de la lucha femenina, el DF. Sí. Entonces venían precedidas de todo eso que se vivía dentro de la lucha libre, ¿no? Sí, claro. Pero ya después de que se les dio el permiso para empezar a luchar en el DF, me imagino que ya no fue tanto. A lo mejor y se había sus excepciones, perdón. Y todas o varias sufrían de eso. A mí no me tocó, a mí no me tocó que ningún compañero se portara mal o grosero. Pero yo creo que ahorita ya es más como el compañerismo y ya no hay tanto envidias o celos. En Japón se daba mucho que personificaban diferentes personajes. ¿Te tocó alguna vez luchar enmascarada? No luchar. Fui de second enmascarada. Con mi marido. ¿Con qué nombre? Ni recuerdo, la verdad. Y no sé dónde quedó el antifaz. No enmascarada, nada más era un antifaz. Mis, que ya está el chisme. Mis, no sé qué dice. No se acuerda tampoco. Tenemos aquí unos comentarios, Lalo. Sí. Nos decía Arturo Medina, eres la mejor de las brujas. Con las brujas ahora es mi favorito. Dice Aldo Vázquez, soy sincero, me caía gorda de ruda. Era un niño, ahora ya de adulto veo en sus videos. Y tremenda luchadoraza, se enfrentó a lo mejor. Y lo decía tanto de técnica como de ruda. Gracias, Aldo. José Antonio Casanova, vi luchar a Gran Amaga, excelente luchador. Su leyenda continuará por muchos años. Y Enrique Pérez, saludos a yo, Mercado. Osaka, Dragon Gate, 2005. Enrique Pérez. ¿Quién sabe? No hay cuando le hacemos la entrevista a Mercado y le manda saludos, hijo. Entonces, ¿no regresarías? Le preguntamos a tu marido la otra vez. ¿Tú regresarías a una gira del retiro aquí en México? No creo, no creo. Uno como mujer está un poquito ya más desgastada. Bueno, ese en mi caso, ¿no? Ya no me siento con las aptitudes físicas como para regresar a luchar. Si acaso me presentaría en alguna función. Me encantaría, la verdad, me encantaría volver a luchar, subirme a un ring y sentir la adrenalina y eso que uno sabe. Pero no, no lo dudo mucho. Te siento plena con tu carrera, hiciste lo que... Sí. Entonces, por eso creo que estás satisfecha. Aparte de todo, sí, muy satisfecha. ¿Usted cree que haya una edad en los hombres o las mujeres luchadoras para retirarse o es un estado físico o mental? Yo creo que es hasta que el cuerpo aguante. Nada más, pues sí, ya no subir y hacer... Quedar mal, ¿verdad? Quedar en ridículo. Sí, ¿no? Porque, bueno, y una pregunta porque están proliferando las luchadoras jovencitas en la actualidad. Y jóvenes, ¿no? Y de repente tienen la fama tan rápido gracias a las redes sociales. Sí. Pero, ¿qué consejo tú les darías a esas jóvenes que van comenzando? Mira, era... Hace rato no recuerdo ni quién era. Y me enseña mi marido una entrevista que estaban haciendo. Y la muchacha con toda la personalidad acá. Yo sé que están jóvenes y que quieren lucir y todo. Pero digo, o vas a luchar o vas a enseñar cuerpo, ¿no? Entonces, y sé que ahorita la mercadotecnia también está ahorita para que subas y enseñes. Pero en el caso de México, primero tienes que estar bien preparada, luchísticamente hablando, y luego ya. Ya lo que subas a enseñar ya es en segundo, ya pasa a segundo plano, ¿no? El punto es que está pasando al revés. Sí. Cuánto enseñas y luego ya es cuánto luchas. Sí, exactamente. Y desafortunadamente eso es por algunos promotores que ellos dicen, no, pues sí. Esto es morbo y va a jalar y jala gente y pues que suban y enseñen, aunque no luchen. ¿Con qué luchadora, si estuvieras en activo, te gustaría enfrentar, ya sea Consejo, Triple A o Independiente? Que no haya luchado con ellas. Fíjate que el otro día lo comenté, me gustaría mucho con La Chica Tormenta, con Keira. Keira. Imagínate, Keira y Lady Maravilla contra Xochitl Amada y Ayacu Jamada. No, mamá. Sí, está bien. ¿Dónde te compro mi boleto? ¿Yo ya sabes a quién los pondría? ¿A quién? Los amigos mixtos. Yo Mercado, Xochitl Amada contra el Negro Casas y Dalis la caribeña. ¡Híjole! No, también, también. Estaría bueno. Es que Dalis es la luchadora más dominante del Consejo en estos momentos. La verdad, tiene un físico espectacular, mis respetos a la señora. Entonces, ya pasando los años, ya más tranquila, después de tantas giras, ¿sí vale la pena dedicarse a la lucha libre, dejar toda tu juventud, parte de tu vida, viajes? Sí, sí, sí vale la pena, sí, sí vale la pena, la verdad, y lo volvería a hacer. Pero primero está la familia. Sí, muy importante la familia, y pues, a mí me gustaría verte, aunque sea en alguna ocasión, pues, dile a Yo Mercado que, pues, que te entrene y, pues, sea por última vez verte en el Codeta, pero yo creo que... Yo solita me puedo entrenar, no te preocupes. No, pero... Ya ves, ya luchan hasta con el hombre invisible que... Sí, sí. Mejor lo entreno yo a él. ¡Ándale! Ya no le gustó. ¿Se quedó con ganas de algo? Sí, fíjate que sí, nunca luché en la Arena Coliseo de Monterrey. No sé, nunca. Está cerquita, ahí pueden hacer la del retiro. Sí, verdad, y fui muchas veces a la lucha libre femenil de ahí, de Monterrey, también, pero no, allá en Monterrey, nunca, a la Coliseo, nunca me tocó luchar. ¿Cómo definirías a la dinastía amada, en una palabra? Triunfadores. Sí, yo desconozco si tenga hijas mujeres, pero si alguna de sus hijas quisiera ser luchadora, ¿la apoyaría, la entrenaría o no le gustaría? No me gustaría. Tengo una niña de 17 años, ya casi. Y ya está entrenando. No, fíjate que hasta eso no, es lo bueno, que a ella no, no le gustó la lucha. No, pues qué buena carrera prolífica, aquí tenemos más cerquitas a Yako Hamada, hemos tenido la oportunidad de platicar con ella, una excelente persona, también tuve la oportunidad de, pues que me tradujera a su señor padre, porque pues no habla muy bien el español. Ya se le olvidó. Ajá, pero pues una dinastía, yo creo que nació para la lucha libre. Sí, 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 la verdad, muy contenta de mi paso por la lucha libre, muy satisfecha, muy plena, y pues ahora a seguir viendo a ver cómo, cómo salen nuevas. Dice que haciendo corajes, dice, pero bueno. Sí, sí, la verdad, sí, pero ojalá que se le diera, pues como dices tú, un consejo que les podía ayudar a las muchachas, que lo tomaran en serio, que le dieran en realidad el respeto que se merece. Sí, porque es un camino que han labrado las mujeres para estar en el día de hoy, y que no le den el valor, sí da coraje. Sí, la verdad, sí, sí da bastante coraje, pero pues ellas creen que con subir lives y subir en poca ropa, con eso es más que suficiente. Aquí estamos por llegar al final de la entrevista, Ernesto, agradeciendo a la señora Xochitl Jamada, ¿tienes algo que agregar? Sí, ahora afortunadamente todavía quedan luchadoras de la vieja escuela, como Marcela, como Cintia Moreno, como la misma Dalis, Prensia Sugei, por mencionar algunas. ¿Usted cree que las luchadoras nuevas que anteponen el físico a la preparación, salvo algunas excepciones, cuánto pueden durar cuando no hay una calidad que la respalde? Yo creo que no, no, no van a durar mucho. A principio de cuentas, porque como dicen, no están preparadas, y si de por sí uno estaba preparada, a veces ocurrían accidentes y te lastimabas, pero cuando no estás preparada, te puedes lastimar más fácil, entonces no creo que duran mucho tiempo. Bueno, pues agradeciéndote Xochitl, muchas gracias por la entrevista, pues hay saludos en el mercado, dile que luego nos ponemos de acuerdo para la falluca que le pedí. Muchas gracias señora. Gracias, Buenas noches, síganla festejando. Gracias. Ernesto, pues ahí está la entrevista con una gran leyenda de la lucha libre y ya femenil Xochitl Jamada. Y bueno, seguimos con estas entrevistas, ¿no? Las hacemos con mucho cariño, hemos oído sus comentarios en YouTube, hemos oído sus comentarios, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero para todo el público, ¿no? Bueno, una pareja de luchadores muy plena, ¿no? O sea, ya en el retiro, pues están muy plenos en su retiro. Pues vámonos Ernesto, el día de mañana tenemos a... El camarín, una gran lente dentro de la lucha libre en México. El nuevo estepario. El comisionado del Estado de México. El comisionado del Estado de México y tenemos a las 8 de la noche a Lady Shani, directamente desde AAA, mañana lunes, doble cartelera, 6 de la tarde, camarín, 8 de la noche, Lady Shani. Vámonos Ernesto, feliz día del Padre, buenas noches.